¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Conda's given 5 seconds to recover! ¡5 seconds! ¡Aven 5 minutes to recover! ¡Auction a low blow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Wow, that exciting battle, let's give a round of applause. A whole lot of heart. Striker, puncher versus a kicker. And a lot of nose bleeding. After three exciting action backgrounds.